Los abogados de Joaquín el Chapo Guzmán no se ponen de acuerdo, están peleándose entre sí a tal grado que un juez los multó. Y como nos dice Atsiri Cárdenas, estas discrepancias entre abogados podrían afectar el proceso de extradición en contra del capo de México a Estados Unidos. Lo que Joaquín el Chapo Guzmán ha ganado en tribunales podría perderlo por diferencias entre su equipo legal. Un juez federal multó con poco menos de 200 dólares a cada uno de sus dos abogados tras detectar la Cancillería que no están acreditados como sus representantes legales en los juicios de extradición, entre ellos, dice el juez, el abogado José Luis González Mesa, quien asegura lo contrario. Claro, nosotros tenemos, yo en lo particular tengo dos amparos, ¿sí? En proceso contra la extradición y uno que perdimos ya en cuanto a la incomunicación. Y justo en el juicio en que los desacredita, es en el que hace días lograron detener la extradición tras obtener una suspensión definitiva en tanto se resuelve de fondo el juicio de amparo, como nos explica Luis Carlos Sainz, abogado penalista y periodista en narcotráfico. Como no tienen la personalidad para haber solicitado el amparo a favor de Joaquín Guzmán Loera, este se va a tener por no presentado. Según Andrés Granados, quien sí está acreditado para representarlo contra la extradición en otros dos juicios, fue el propio Guzmán, quien a través de un escrito desconoció a los otros abogados. Porque iban a afectar al equipo que está llevando a cabo directamente el proyecto de extradición. Granados dice que en los próximos días presentará otra demanda de amparo para reforzar legalmente su no traslado a Estados Unidos. En tanto, el juez del caso ordenó inmediatamente que se lo notifique al Chapo Guzmán todo lo que está sucediendo con sus abogados y que le dejen bien claro que en caso de que él decida que no lo sigan representando, todo lo que habían ganado en el juicio contra la extradición será totalmente nulo. En Jalisco, México, AXIDI Cárdenas Camarena, Univisión.